Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Permíteme un momento pa' expresarte lo que siento Que tú eres esa niña dueña de mis sentimientos Te digo que pienso contigo, me siento como en el cielo Sabes que no miento, que tú eres mi bella princesa Mi dulce no sella de cuento Como lo dijo Chalino, traigo el alma enamorada Y es por ti, mi muñequita amada Es que eres tú lo mejor que me ha pasado Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado Esos ojitos, confieso, me cautivaron Y en el corazón de este rapero se flecharon Recuerdo ese día nuestros labios se juntaron Me sentí afortunado de poder tocar tu mano Quiero decirte una cosa, solo préstame atención Quédate a mi lado y no te alejes por favor Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo Ya cuando éramos niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad me quedaré sin nada Si te vas Como cuando éramos niños y esas tardes en el parque Te acuerdas bien, te gusté y me gustaste Entre pláticas, sonrisas, te convertiste en mi todo Y si tú te vas, me matará el silencio Pues yo quedarme siempre a tu lado Pienso, abrázame y no me digas nada Abrázame y quédate callada Es el regional, urbano Son los racheros Y como dice compa Julio Y que se escuche bonito Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Será de mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas